El tiro de esquina de Imanol, le pega con pierna derecha, va bombeado, pasado, busca a Polenta, le quedó a estar en área. Ahí va Diego Polenta, aguanta Polenta, va Polenta, Japón de Atrechado, centro y está con la huelo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión! Facundo Abuelo lo hizo. Tiro de esquina enviado por Imanol Machucano desde la punta derecha con el segundo palo. Protegió la pelota Polenta, abrió las alas. Ahí estaba Polenta protegiendo el balón. De forma brillante, contartellado que le tiró también el carromato encima. Colocó el centro también a media altura de Palomita, cabezazo y adentro miraba Morales. ¡Ah, bueno! Clave en el primer gol de Unión, en el pelotazo largo para el pajarito Juárez. Ahora él buscó con confianza y encuentra justamente su tanto. A los 21 de la segunda parte, en un Santiago de Unión cierra la historia ante el granate. El muleto de Unión da que hablar, ya ganó la bombonera y la gana ante Lanús. Quebrando una racha tremenda de partidos, de derrotas consecutivas. Hasta este duelo, hasta este domingo. Abuelo lo hizo de cabeza a los 21, Unión 3, Lanús 0. ¡Gol! 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 Cuánto mérito de Polenta. Cuánto mérito de Polenta. Centro pasado, el segundo palo. Aguantó con todo su cuerpo, toda su humanidad. La embestida de Orpellado, bancó la marca, fue hasta el fondo, centro atrás. Palomita al gol de Agüero, que viene creciendo, ganando en confianza también. Y la tranquilidad, la paz, llega al 15 de abril, mientras las gargantas se prenden fuego.